Y bien, estoy aquí nuevo en el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el boss del evento de pijama, sí. Realmente solo puedo decir que en este evento me va a ir mal. A ver, no mal exactamente, simplemente no tengo un buen equipo, pero para absolutamente nada en este evento. O sea, mi mejor equipo es físico y realmente si están en la misma situación que yo que no tienen atacantes mágicos, apenas si tengo un atacante mágico de tres estrellas de oscuridad, que es la Megumin de Entanga, creo que es mejor ir con un equipo físico, más que nada. No voy a poder hacer el difícil en un intento, lo dudo. Con mi mejor intento creo que yo como a 75%, por suerte el experto sí me lo logró pasar. O sea, es que el boss es fácil, el boss es muy fácil, solo que aguanta mucho. Pero, entonces, puedo hacérmelo sin ningún problema en tres intentos al experto, pero el difícil creo que voy a estar resinado a dos intentos todo el evento. Lamentablemente, lamentablemente, así creo que va a ser. Pero bueno, vamos a mostrar los combates. Hice tres equipos, pero realmente este que tengo aquí, que es prácticamente puro daño físico, lo único que cambia es la Megumin, que la llevo para que haga daño hasta que explote. Y el Explosion pega bastante bien, en los mejores momentos unos 15.000, más o menos, está bastante bien. Y sin crítico. O sea, que está cool, pero es un equipo concentrado, como ven, en daño físico, más que nada. Y como siempre, yo recomiendo que usen los amuletos que den anti sellado, porque el mayor problema de este boss no es el daño que hace, realmente no pega. En comparación a los otros bosses que hemos tenido, no pega nada. O sea, es que en serio no pega nada. Incluso en experto y en difícil, creo que es casi, casi imposible que nos mate a algún personaje. Realmente. Realmente. Pero bueno, también tengo otros dos equipos que estuve probando. Probé este con el Kazuma de tres estrellas, pero no hizo una diferencia realmente alta. Tal vez podría poner primero a Aqua, pero sigo sin pensar que haga mucho. Prefiero llevar al Dasto, más que nada, porque reduce la defensa física. Entonces eso me ayuda a hacer un poquito, un poquito más de daño. Pero solo eso. También probé a subir a una Wiz de una estrella para ver qué tanto daño hacía. Llevé un equipo, como pueden ver, full daño de oscuridad. Pero tampoco... No, realmente no es mucho el cambio. O sea, sigue siendo... Pasan el 50% de daño, así que puedo hacerlo en dos intentos. Pero fuera de eso, realmente no... No hay nada más. O sea, siendo sincero, no hay mucho más. Pero bueno, voy a mostrar el equipo al que menos yo considero que es el que mejor lo puede hacer. También con un poco de renegeno, si sale un crítico y tal, pues ayuda. Pero con este siempre consigo más o menos 70%, entre 65% y 70%. Así que mal no está. Mal no está. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Este, como digo, es en el difícil. Luego iremos a ver el hard. Bueno, el experto, mejor dicho. Que es... Es un poco complicado, pero simplemente, como lo dije en el video de preparación, es que el boss está muy acostumbrado a recibir a Lel. Tenía que sellar justo a Aqua, qué triste. Bueno, ya que... O sea, selló a Aqua justo cuando iba a tirar su spell más poderosa. Bueno, la más necesaria. Que era la de... Este, la de daño... Bueno, la que sube el especial. Ay, ahora selló... No, selló a Megumina Dasto. ¿Por qué? Ok, este intento va a ser muy malo, eh. O sea, lo estoy viendo. Creo que no voy a llegar al 50% porque la RNG me está jugando muy mal con los silencios. Pero muy mal. 13.000, no está mal. 13.000 de daño. Quedan 24 segundos. Creo que sí llega al 50%, pero como digo... Va a hacer muy poco el daño. De como 60% a lo mucho, diría yo. O sea, pero por todo, muy mala suerte con los silencios. Pero muy mala suerte. Como digo, lo peor de este boss es el estado de sellado. Pero por mucho. Ok, ¿cuánto fue? 59%. O sea, fue un intento horrible. Pero realmente horrible. Vamos a terminarlo ya para acabar con esto. A ver si este sale un poco mejor. Con que me sobren unos 20 segundos por ahí. Estaría bien. Pero como digo, yo no tengo un buen equipo. Llevo un equipo físico porque es lo mejor. Te estuve probando con equipos de... Obviamente de oscuridad. Con equipos de... Lo que sería daño mágico puro. Pero esto es lo mejor que tengo porque son mis mejores personajes más que nada. Entonces si estás en la misma posición que yo, sugiero que lleves personajes físicos también. El debuff que mete físico pues molesta mucho. Sinceramente molesta demasiado. Pero, ¿qué se le va a hacer? Ok, ahí sí. No le metió a nadie el silencio. Eso es lo que estaba... Ay, mira. Y metió el Stump. Perfecto. Mira, este... Este es un buen intento. 15.000. Mira, y nos sobraron 25 segundos. O sea... Bueno, 28 segundos. Nada mal. Nada mal. Eso es lo que pasa cuando no te metes silencio. Ok. Bien. Perfecto. Y ahora vamos a la dificultad en experto. Como digo, en experto no he tenido ningún problema. Pero para nada en términos de... O sea, con los tres equipos creo que hago más o menos un 33%. Ese daño que tiene ahorita el boss creo que es un 38% por ahí. Y fue con este equipo el que se lo hice. Así que por ahora vamos a seguir así a ver qué tal. Realmente este boss, aún en experto, no pega casi nada. Solo tiene un ataque que es peligroso. Que es uno que pega single target. Si tus personajes no son de oscuridad. Ese mismo de ahí. Este... Si les pega bastantito. Sobre todo porque luego se puede bufar el daño físico ella misma. Así que... Lo hace un poco complicado. Pero... Nada... Nada realmente... De levanto. O sea, a lo mucho te llegaría a matar un personaje. En todo el combate, diría yo. Aún si no traes absolutamente nada de curación. Porque... O sea... Vean lo que quita. O sea... Comparado con el tiburón que tuvimos... No pega nada. Realmente. A mi parecer. Ay... El debut fue... Es que ese debut de daño físico dura demasiado. Pero demasiado. Una vez ya se le va a quitar. Ese único golpe es el que pega fuerte. Pero... Fuera de eso... No hay mucha complicación. Ni siquiera su especial. O sea... Su especial pone el debut de daño físico. Que eso es lo peligroso. Pero... Fuera de eso no hay nada... Nada muy relevante. Y... Ya es todo el daño que hizo. Ni tan mal. 34%. Como ven... Un poquito arriba de 33%. A mi... Eso me basta. Realmente. Con hacerme el boss en 3 intentos. Ya es... Más. Pero más que suficiente. Vamos a intentar con otro equipo. De los que llevaba. A ver si... Logran el... El 33%. Bueno... Le falta como 30% ya nada más al boss. Y que vamos a ver... Si lo logran. Vamos a ver. Vamos a cambiar. Vamos a usar... ¿Qué tal este? Si no suena mal usar este. Vamos a usar este. A ver si logra el... El 33%. Más o menos que le falta. Le falta como 30% como digo. Así que... A ver qué tal le va este. O sea... Armas... Bueno... El... El... El caso más solo lleva su arma al... Así normal. Uy. Metió silencio. Ok. Creo que... Es muy probable de que no se vaya a poder. ¿Eh? Nos dio dos veces el silencio. Y se lo volvió a poner a Megumi. Tres veces el silencio. Pero... ¿Qué es esto? Qué horror. No. Ya. Ok. Se está portando muy mal. Pero muy mal en este momento. Tirando puros silencios. Bueno. Silencio a... A Whis. 15.600. A ver. Quedan 30... Quedan 30 segundos. Pero dudo mucho... Que se vaya a poder hacer algo. ¿Eh? Realmente. No creo que vayan a lograr el 30% que le falta. Que nos dieron demasiados silencios. Pero demasiados. Uf. Se debuff de daño... En el físico es horrible. Uf. No van a lograrlo. Lamentablemente. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Pero eso fue... Eso fue culpa total y completamente del RMG. ¿Eh? De todas formas no es el mejor equipo. Como digo. Fue el que está probando a llevar puro daño de oscuridad. Pero... Como no es daño mágico. Bueno. Solo Whis es daño mágico. Pero tampoco pega tanto pues... Ah. Estas cosas pasan. Pero bueno. Sí se puede. De que se puede. Se puede. Pero... Se tiene que portar un poco mejor con los silencios. Eso sí. Pero bueno. En cuestión... Eh... De los... De los... Bueno. De las armas y accesorios a sacrificar. Obviamente si llevas personajes de oscuridad. Recomiendo las armas de oscuridad. Yo no las subo. Porque realmente no voy a usar este... Alcasuma. Si tienes a la melisa de cuatro estrellas de oscuridad. Sin duda llevarla con su arma de oscuridad. Va a ser buenísimo. Pero buenísimo. Estoy seguro que con una combinación. No sé. Melisa. Arue. Y otro personaje de oscuridad. Por ahí se podría hacer sin ningún problema. Difícil en un solo intento. Pero... Lamentablemente yo no puedo. Si no tienes lo que son los... Las armas. Los báculos. O lo que sea. De tres estrellas. Bueno. De tres estrellas. Los doraditos. Bueno. Utilizar las de oscuridad plateadas no vendrían mal. Pero recuerden. Las armas plateadas solo se mejoran hasta el momento que te piden... Eh... Lo que son piedras de mejora doradas. No gasten piedras de mejora doradas en las armas plateadas. Solo... Levelenla creo que era hasta... Hasta tres. O hasta dos. Que ya empezaban a pedir piedras doradas. No las mejoran más de eso. No vale realmente mucho la pena. Y bueno. En cuanto a accesorios defensivos. Yo puedo hacer uno de luz. Pero... Realmente no siento que sea necesario para este voz. Prefiero... Preferiría hacerme los de antisellado. Porque como ven el sellado es horrible. Pero horrible en este voz. De hecho. Pensaba hacerme este que me pueda hacer el... El arco iris de antisellado. Pero... Solo me lo haría si pudiera hacerme de alguna forma el... El difícil en una sola. O sea... Si esto me hiciera una diferencia realmente lo haría. Pero por ahora creo que lo voy a... Voy a guardarme los materiales. Por si sale alguno de otro elemento. Bueno, de algún... Sí, de algún otro estado. Que me... Que yo sienta que me viene mejor. Más que nada. Más que nada eso. Pero si ustedes ven que el voz le está pegando mucho por alguna razón. Bueno, sí saquen sus pendientes brillantes. Al menos los de... Dos estrellas, ¿no? O sea... De menos las plateaditos. Para que les ayude un poco. Y bueno. Eso es prácticamente... Por el boss. Mis personajes recomendados. Eh... Como siempre. Y como ya dije en el otro video. En términos de tres estrellas. Sigo recomendando al Kazuma... Eh... Oscuro. O sea, viene bien. Viene bien. Si no tienes nada mejor. Te va a venir bien. Por el... Por la reducción de daño físico. Pues... Ah... Baja bastante. Pero bueno. Es lo que hay desde los pocos personajes permanentes que están ahí. La Megumin en Tanga. Viene muy bien. Ya lo vieron. Y si metes o esto muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Si no tienen a la Wiz de pijamas. Bueno, esta Wiz de tres estrellas. Sería muy buena. Muy buena. Ojalá me hubiera salido. Pero... No pasó. Qué lamentable. La Junyun en pijama. Ay, mi Junyun. ¿Por qué? ¿Por qué no viniste a mí? Sí la tienen. Bueno, les va a ayudar bastante. Pero bastante. Y otro tres estrellas por ahí. Creo que ya no hay de oscuridad. Al menos dos. Subir unos dos estrellas no lo veo tan mal. Yo me subí, por ejemplo, a la Wiz de una estrella para probar. Pero eso sí. Chequen que tenga varios ataques de oscuridad. Porque bueno, esta Melisa solo tiene uno. O sea, no lo veo tan factible. Yo me subí la Wiz de una estrella. Por el simple hecho de que todas sus skills casi son de oscuridad. O sea, una y dos. Lo único que cambia es que su skill normal no es de oscuridad. Pero bueno, eso es medianamente normal en las Wiz. O sea, también la tiene esta Wiz de tres estrellas. Y la única que no sigue esa norma es la Wiz en pijama. Para hacerle un poquito más de daño al boss. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Así que bueno. Eso es prácticamente por personajes. El Dream Team, como yo digo. A ver, vi por ahí que se podía hacer al boss en difícil. En un solo intento con un team full físico. Pero tienes realmente que tener un Dream Team. Que sería la Melisa caza tesoros. Este, a ver, ¿dónde está? Ah, tenías esta Erika. Yo creo que otra Erika sirve igual. Realmente creo que a la Erika solo la llevaban por su boost de daño físico. Que da todos los aliados con su ulti. Ese es buenísimo para los tanques físicos. Y también, y también estaría... A ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Esta Chris. Como digo, es un team full, pero full daño físico. Esta Chris reduce la defensa física del boss. Melisa le va a pegar un montón porque es daño de oscuridad. Y bueno, si le meten el stun o le meten también lo que sería la ceguera de Melisa. Pues el encuentro está prácticamente hecho. Así es como he visto que algunas personas se han hecho el boss en difícil de una sola. Yo sigo pensando que... Sí, ese team físico es bastante factible. Si no tienes muchos personajes de oscuridad. Mágicos. Pero creo que con una Arue y tal vez con los personajes en pijama. O bueno, sin ellos, por ejemplo, con una Arue, una Whis de 3 estrellas y una Junjun de 3 estrellas. Se podría hacer también. Obviamente tendrías que tenerlas bastante subidas y teniendo buenas armas. Pero yo creo que se podría. Yo lo creo. Pero bueno, eso es prácticamente todo por el video. No tengo a mi Junjun en pijama. Esperaremos al gache de oscuridad. A ver si ahí sí me logra salir. Voy a apostarle un poquito a eso. A ver cómo se porta. Y ahí sí me sale una Melisa en ese gache. Bueno, no me voy a sentir mal. Pero bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchas suertes si van a seguir invocando o si van a seguir ahorrando. Bueno, que les vayan muy bien en eso. Ya saben que ponerse a Grupezco, que es para la ficción. También si quieren pueden seguirme en mi Twitter. Solo. Solo si quieren. Muchas gracias a todos los miembros del canal por haberse unido a esta comunidad. Realmente muchas gracias. Y yo los veré en otro video. Adiós. Adiós.